Les cuento, el sábado, del viernes para el sábado, dos de la mañana, recibo un mensaje de Carlos Jiménez, el C4, y entonces, estaba yo dormido, entonces le hablo el sábado, y ya me contesta, me dice, Gustavo, es que murió la mamá de Araceli Arámbula anoche en el hospital San Angelil, eso me estaban reportando, y estaba, estábamos ahí, entonces dijimos, lleguen ahorita, y van a encontrar Araceli Arámbula, pero ya fue como a las doce del día esto, ¿no? Entonces, le marqué a Leonardo a su hermano, no lo encontré, no aparecía nada en ninguna red social, periódico, ni radio, ni nada, entonces no lo pudimos confirmar, y le dije a Adis, este, hoy Adis, investigate, tú que eres conocida de Araceli Arámbula desde Chihuahua, entonces me dice, sí, entonces lo empezó a investigar, y hasta apenas ayer, después del programa, le avisaron a Adis, que en realidad se había muerto, doña Socorro, la mamá de Araceli Arámbula, el sábado por la noche, de viernes para sábado, las primeras horas del sábado, y este, y ya, mi compañera Adis, Tuñón, lo posteó que doña Socorro, Coquis, este, como, doña Coquis, como se le conocía, falleció, entonces, vaya. Bien, me vine a trapear, y en esta casa me voy a quedar. Eso que estamos poniendo, eso es, el otro es un chiste, este, esta fotografía es la, la que postea, este, Adis Tuñón, de la mamá de Araceli Arámbula, con Araceli Arámbula, y, pues, a Leonardo y a Araceli los abrazamos con mucho cariño. Y con mucho, y con mucho respeto. Y aparte porque no tenía mucho en la pérdida de su papá, ¿no? Hace un año, más o menos, entonces, ella también había compartido, pues, este proceso que, que estaba viviendo y que está enfrentando por, por la pérdida de su papá, y, bueno, ahora con esta desafortunada noticia, que Araceli, hasta el momento, no ha posteado nada, no ha compartido nada, no ha subido nada, y, bueno, evidentemente, se entiende en estos momentos que no tengas ganas de absolutamente nada de andar compartiendo esa noticia tan dolorosa, así que, pues, nuestro más sentido, pésame a Araceli y a su hermano Leonardo. Exactamente. Bueno, este, tengo comentarios del más importante, que eres tú, el maravilloso público. Gus, ¿qué cosa? Los marcianos llegaron ya, dice Inés Salazar. Sergio Valverde, eh, Madal, Madalais Fah, ¿qué es eso? No entiendo. Eh, Patricia Camacho, lo más ridículo de la casa de los famosos, llevar a Cristian Estrada, eso fue absolutamente innecesario. Cali Muñoz era Madaleno, este, Paola Guzmán, sí, la miona.